La jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum, presentó a su gabinete el día de hoy, después de que muchos se especulara sobre la inclusión de exfuncionarios de pasadas administraciones. Según el Universal, Rosa Isela Rodríguez se perfilaba como la futura secretaria de gobierno, pues posee amplia experiencia en el ámbito social al trabajar en las tres pasadas administraciones del Partido de la Revolución Democrática, PRD, en la ciudad capitalina. De igual manera, se informaba que César Cravioto, vocero durante su campaña, podría estar a cargo de la subsecretaría de gobierno. Por su parte, Seinbaum anunció que su gabinete estaría integrado respetando la paridad de género, por lo que designaría la misma cantidad de hombres y mujeres en las dependencias de la capital mexicana. El día de hoy, la futura jefa de gobierno presentó a su gabinete, el cual tomará protesta el próximo 5 de diciembre por un periodo de seis años. Durante una conferencia de prensa, adelantó que, efectivamente, Rosa Isela Rodríguez será la secretaria de gobierno. De igual manera, José Luis Beato González será titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo. Jesús Antonio Esteba Medina, secretario de Dirección de Obras y Servicios de la CDMX. Ianna Villalobos Estrada se encargará de Desarrollo Urbano y Vivienda. Andrés Lajo Laesa será secretario de Movilidad de la CDMX. Y José Alfonso Suárez del Real se encargará de la Secretaría de Cultura. Los invito a seguir la transmisión en vivo del anuncio del Gabinete del Próximo Gobierno de la Ciudad. www.https.com.arra.mv3gphdg2npic.twitter.com.arra.cf4eoc. Claudia Seinbaum, arroba Claudia Sein. Juli 22, 2018. Rosaura Ruiz Gutiérrez será la titular de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Con información de Político y la Razón Foto, Isaac Esquivel barra Cuarto Oscuro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios o Ereva y Facebook Comments.